Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Samsung Galaxy S20 Ultra. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Administración General y aquí buscamos la opción de restablecer y pulsamos, bueno, esta opción aquí, restablecer valores de fábrica, más abajo pulsamos restablecer y bueno, confirmamos aquí, eliminar todo y esperamos. Y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.